¿Cómo verificar la colocación de una sonda nasogástrica? Luego de colocar la sonda nasogástrica, debemos verificar que esté en el lugar correcto. Estos son los suministros que necesitará para verificar la colocación de la sonda nasogástrica. Primero, inmovilice la sonda colocándole un vendaje o cinta, o mantenga la sonda fija en el lugar. Tome la jeringa grande, sujete la sonda nasogástrica, quite la tapa de la sonda. Coloque la jeringa al final de la sonda y extraiga lentamente fluido de la sonda. Debería obtener un poco de fluido llamado contenidos estomacales. Sujete la sonda nasogástrica y quite la jeringa. Presione y coloque un poco de contenidos estomacales sobre el papel para medir el pH y vea cómo cambia de color. Si el color en el papel para medir el pH coincide con un color entre 1 y 5, es probable que la sonda esté en el estómago. Si el papel para medir el pH muestra un número mayor que 5, puede significar que la sonda está en los pulmones. Si esto sucede, quite la sonda y reemplácela con una nueva. Si el niño muestra cualquiera de los siguientes síntomas desde que le colocaron la sonda, retire la sonda de inmediato y llame a su doctor. Tos o arcadas ininterrumpidas. Color morado. Dificultades para respirar. Está más irritable que lo usual o se produce un cambio en la voz o en la capacidad para hablar. Llame al 911 si su hijo sigue teniendo dificultades respiratorias. Si usted determinó que la sonda está en el lugar correcto, puede quitar el alambre guía y fijar la sonda con cinta. Usted ya está listo para suministrar alimentos o medicamentos mediante la sonda. Si necesita más información, visite el sitio web que aparece en la pantalla. El momento de la ayudaums es tan importante y más. Si usted no lo sonda que lo agrega. Es decir, si usted se puede evitar que la sonda.